En las últimas horas de existencia del gobierno usurpador hubo la intención de sacar a la fuerza más a la calle, de plantear un toque de queda de 24 horas, posiblemente por varios días, y de llevar a cabo arrestos en los domicilios de las personas que en su concepto eran los que estaban de una u otra forma dirigiendo esto. Me imagino que entre las horas... Si alguien tenía dudas sobre una dictadura, eso lo consumaba. Sí, claro, bueno, pero yo creo que estuvo muy claro que ahí se trataba de utilizar la ley como un trapo con el que barrer cualquier obstáculo que hubiera en el camino. Pero como digo, estaban en algunos aspectos tan perdidos de que con esto de los arrestos, yo me imagino que hubiera dado una orden de arresto para la aplicación TikTok, que en gran medida fue la red social fundamental para que la gente se mantuviera coordinada, informada, activa durante todos estos días de protesta. Hay algunas evidencias que son importantes. La primera de ellas fue la llamada que el propio Merino, un Merino bastante desorientado, hizo al ministro renunciante César Gentile, que acababa de dejar el despacho para exigirle de que asuma el control del orden público con severidad. Y Merino buscó desde el comienzo de forzar, olvidando de que el expresidente de la UNDE estuvo en el lado del pueblo, en la marcha de los cuatro suyos, de que se diera a cabo una represión fuerte y dura. Gentile, por supuesto, no aceptó. Es más, le dijo que no podía ser, ya estaba publicada su renuncia y que se iba. Entonces, buscaron un ministro y el que aceptó aquello fue Gastón Rodríguez Limo, que tomó eso y claramente se nota de que hay una línea de mando y de que empiezan a extremarse, a levantarse las medidas de coerción, de acción contra la gente y del empleo de la Fuerza Bruta.